El caracol volcánico parece algo imaginado por una inteligencia artificial. Mirad que bicho más alucinante. Está ahí como uno pensaría que es un caracol volcánico. Yo quiero disparar sorros de lava. Tiene algunas características súper interesantes. Esta especie fue descubierta en 2001 y hasta la fecha se ha encontrado solamente en tres zonas del Océano Índico. Zonas con fumarolas o fuentes hidrotermales. Estos son como pequeños mini volcanes en el fondo del océano que expulsan agua súper caliente que ha estado en contacto en el subsuelo con mágimo volcánico. Este es un ambiente realmente extremo. Está a mucha profundidad, no hay luz. La presión del agua es enorme. La temperatura es súper alta, cerca de estas fumarolas. Y hay también mucho... el pH es ácido. Y hay muchos compuestos que para muchos animales serían tóxicos como azufre o hortales pesados. Sin embargo, para los animales que se han adaptado a vivir aquí pues este es súper a eso. Y bueno, realmente son zonas súper ricas. La biomasa de animales en estas zonas es comparable a la biomasa en los aracipas de guaran, o sea que sí que hay mucha vida en estas zonas que parecen tan extremas y tan inhóspitas. Y es aquí donde vive también el caracol volcánico, este caracol de esta especie. Amla berlut. Aquí, bueno, pues no hay plantas, que son los productores primarios en la Tierra o en la mayoría de ecosistemas. Aquí los productores primarios son principalmente las bacterias que son quimiosintéticas. En vez de fotosintéticas, quimiosintéticos. O sea, obtiene la energía a partir de reacciones químicas en las cuales se están oxidando, reduciendo ciertos compuestos, principalmente oxidando azufre. Que el azufre está muy abundante en esta zona gracias a estas fumarolas y estos minivulcanes. Entonces, estas bacterias, estas bacterias quimiosintéticas, son la base de este ecosistema. Son los productores primarios de este ecosistema. Y también son el principal alimento de nuestros queridos caracoles. De hecho, los caracoles, en parte las cultivan. Tienen en su esófago, tienen una especie de cavidad conectada al esófago, que es un criadero de bacterias, es una granja de bacterias. Entonces, el caracol les proporciona seguridad. Y hay azufre y todos los compuestos que necesitan. Y las bacterias van creciendo ahí. Y el caracol obtiene nutrientes, va obteniendo alimento a partir de ellas. Bastante alucinante, ¿no? Este caracol no es el único animal de estas aguas hidrofermales que tienen bacterias oxidadoras de azufre en su interior. Vamos a llamarlas endosimulantes. Aunque otros organismos suelen tenerlas en la práquia, o cosas así, y no en la glándula esofágica. Pero, sin duda, lo más curioso de este caracol es su armadura. Por otro lado, su concha está recubierta de una especie de pie mineral compuesto de azufre y de hierro, que forman, bueno, minerales como la pirita o la griquita. Y luego también de su pie, o sea, la parte plantita del cuerpo, está compuesta por una armadura de escamas, o bueno, no siempre está compuesta, pero pueden fabricar esta armadura, pueden fabricar esta armadura de escamas. Y estas escamas están compuestas por quitina, que es, bueno, pues el mismo material que forma el exoesqueleto de los insectos. Y también está biomineralizado con esto, pues con hierro y azufre. Es chulísimo, ¿no? Este caracol es el único animal que se ha visto que use hierro y azufre, o sea, estos minerales, la pirita, la griquita y tal, en la formación de su esqueleto, o de su exoesqueleto en este caso. Y esto ha causado bastante revuelo, y hay muchas investigaciones intentando descubrir cómo producen estas escamas, cómo producen este exoesqueleto y esta biomineralización. Entre ellos el ejército de Estados Unidos, que, bueno, pues tendrán sus ideas de qué hacer con esto. En el principio se ve a que eran bacterias las que producían esto, pero bueno, también se ha visto, bueno, puede ser que haya bacterias involucradas, pero sí que se han encontrado genes en el caracol que parece ser que están relacionados con este proceso de biomineralización. Pero bueno, todavía es algo que se está estudiando, cómo ocurre y todo esto. Pero sin duda, pues, es bastante interesante y que puede tener muchas aplicaciones, y no solo aplicaciones bélicas como algunas tienen en mente. Pero incluso en el fondo del mar, el impacto humano puede acabar con este caracol. Y es que estas zonas, estas zonas de hidrotermales, pues son fricas en eso, son hierro, azufre y todo, en muchos compuestos, y pues son de interés para la minería. De hecho, las tres zonas, estas tres zonas en las cuales se han encontrado estos caracoles, son zonas con licencias para la minería. Todavía no están en explotación, pero bueno, pues sí que hay bastantes empresas, y que puede haber empresas que estén interesadas en hacerlo. Y eso, pues, causa un impacto enorme en estos ecosistemas, de los cuales, pues, no se sabe prácticamente nada. Y estos ecosistemas son únicos, tienen unas características súper diferentes a las del resto de ecosistemas del mundo. Y las especies que ven aquí, pues, también son únicas y súper interesantes y desconocidas para nosotros en muchísimos casos. Entonces, pues, hacer explotaciones mineras en estas zonas tendrían un impacto catastrófico, y seguramente muchas especies que ni siquiera conocemos acaban en esta inquieta. Entonces, bueno, esperemos que el dejo el invento de este caracol, y el hecho de haberlo incluido en la lista de especies amenazadas, pues, ayude un poco a que no se hagan explotaciones a lo loco de estas zonas. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle a like, que hace mucha ilusión, suscribiros para ver más, y compartidlo con gente con la que penséis que le pueda gustar esto. Y sin nada, si conocéis alguna especie extraña que de la UPA le gustaría hablar, ponedlo en los comentarios y investigad un poco más sobre ello. ¡Hasta luego!